Si estás preocupado por tu manera de beber, llamanos al 011-4325-1813. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Para que todas las personas que lo necesitan tengan su silla de ruedas, la ONG SILSA realiza la campaña nacional Llegar a Más. Durante los próximos dos meses, SILSA duplica la cantidad de sillas de ruedas que entrega mes a mes en forma gratuita. Por eso, si conoces a alguien que necesite este elemento y no cuente con los medios para obtenerlo, comunicate con SILSA al 0810-777-9999. Vos podés hacer que nuestra ayuda llegue a Más. Si estás harto de los que no avisan sus maniobras. Harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar. Vos podés hacer que esto cambie. Avisa antes tus maniobras. Usá luces de giro para cambiar de carril o doblar. El llanto de un chico conmueve y despierta sentimientos encontrados. Anuncie su empresa en esta radio y haga que un chico llore por su producto. Fin del espacio publicitario. Sistema de programación activado. Son las 10 de la mañana, 5 minutos, temperatura 15 grados. La humedad relativa del aire es del 82%. Al igual que la semana anterior, Venus y Marte en Escorpio aseguran romances audaces y fogosos. Para Pisces, Escorpio y Cáncer, el amor les dispensará mil ternuras. A Virgo, Tauro y Capricornio. Mientras tanto, seguimos siendo tu radio. El signo de la mejor música. Hola, hola, buen día. Hola, buen día. Dile Martín Enríquez que me acompaña siempre en la radio, Radio Pasto TV, Canal 1, ¿no? Estamos para compartir durante una hora. Quedémonos aquí con el gran Varieté. Hoy es el, bueno, feliz marzo, feliz mes de marzo. Yo saludé al mes de febrero, le agradecí y ahora le doy la bienvenida al mes de marzo. Hoy es jueves 3 de marzo y es el primer programa de este mes. Pero, desde que empecé hasta hoy, estamos ya hoy en el programa número 89. Hola, Dile, ¿cómo está? Está saludando con una reverencia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a pedirse? ¿Todo bien? Muy bien. Hizo una reverencia y después saludó con su voz y su decir. Bueno, ustedes saben que todo el mundo está invitado a este programa. No necesariamente tienen que ser escritores y leer cosas propias. Pueden venir a leer lo que quieran, otros textos, poemas. El jueves pasado vino Jorge Martínez y, muy agradecida, Jorge está muy contento. El anterior, Suley Marouk. Bueno, y así, no sé quién vendrá el jueves que viene. Y ustedes saben que yo paso por tradición, por lo menos un tema en francés, uno de jazz, pero que el invitado de honor siempre es el tango, esta música de Buenos Aires, de Argentina y del medio de la plata. Entonces, hablando de Buenos Aires, la gran Hilaria Blasquez hace poco se conmemoró otro fecha de su nacimiento. Yo no hago efemerides, ni marco bien la fecha de nacimiento ni de muerte. No, 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 no es una costumbre que suelo practicar. Pero vamos a escucharla a Hilaria en su tema. Siempre se vuelve a Buenos Aires. Esta ciudad está embrujada sin saber, por el hechizo cautivante de volver. No sé si para bien, no sé si para mal, volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser. Me reconozco en la costumbre de volver a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Qué hermoso, ¿no? Siempre se vuelve a Buenos Aires, siempre se vuelve. Y el que se fue, siempre vuelve a Buenos Aires. Y el que se fue de Argentina también. Siempre vuelve. Quiero ir, doble la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Y estoy pisando tus baldosas, floreciéndome las rosas por volver. Esta ciudad no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal, pidiendo el sacrificio hasta el final. Pero también tiene otra voz, tiene otra piel y el gesto abierto de la mesa de café. El sentimiento en flor, la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral. Y ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así, triste y sentimental. Ya sé que no es casual que un fuelle por los dos nos canta el funeral para decir adiós, decirte adiós a vos. Y ya ves, no puede ser si siempre y siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo sabe sólo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia, casi a punto de morir. Lo sabe sólo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia, casi a punto de morir. Qué hermosura, qué hermosura todo, ¿no? Y Eladia Blasquez, qué maravilla. Una grande, ¿no? Nuestra querida Eladia, con esa producción tan grande que ha hecho. Bueno, seguimos un poquito con el tango. ¡Ah, escuche, escuche! Le aviso desde ya porque usted va a dejar todo para ir ese día. ¿Sabe quién va a cantar en los 36 billares? El martes, la primera entrega de la Orden del Buzón, Museo Mano Blanca. Y gracias a los oficios del doctor Carlos Solvaldo Crespo y Rubén Reale, amigos. Y va a ser la primera entrega del año, en los 36 billares, el martes 8, Día de la Mujer, a las 19 y 30. Y adivine quién va a cantar. Una amiga suya. A ver, ¿adivinó? No, me diga que Agustina. Sí, Agustina Lentino. Ya voy a sacar las entradas, ya ven. No, no, que entra. Encima es la tarola. Ah, bueno, entonces, ¿adivina? Sí, sí, lo compra, lo pide, lo ordena. Entonces voy a pedir a alguien que me lo compre. Lo convidamos, lo convidamos. Sí, va a cantar canciones españolas en esta oportunidad, porque se entrega a uno de la Orden del Buzón a un señor español, no sé quién es. Y va acompañada en el piano por el maestro Oscar Fregóz. Sí, mi pianista también, que siempre está ahí con todos esos temas que yo a veces paso, muchos son arreglos de Oscar Fregóz, que es un capo. Así que, martes 8, 19 y 30, hay que llegar, mire, por lo menos 45 minutos, porque hay más mucha gente, pero aparte el lugar es chiquitito. Entonces lleguemos con tiempo para poder estar sentados, si no es un tumulto, y disfrutar de esta presentación donde hay otros artistas. Pero bueno, Agustina va a cantar canciones españolas también, ¿vio? Canta de todo. Bueno, ahora seguimos con esta cosa maravillosa también, de Piazola Ferrer. El Bucha, cantado por José Ángel Trelles. El Bucha, cantado por José Ángel Trelles El Bucha, cantado por José Ángel Trelles. Vamos, Bucha viejo tan querido, te lo había prometido, y aquí estoy, ¿cómo te va? Sé que de silencio estás vestido, pero el alma de un amigo se oye clara por igual. Que de cosas nuevas, que de cosas nuevas, que verás, los misterios que has enterado a ver. Debes ser hermoso en serio, sospechar la eternidad, sin cuerpo y sin edad. Vos, chavos que siempre me decías que al morir todo termina de otro modo, pensarás. Viste, hay que tener filosofía, si el dolor de cada día nos insiste en que no estás. Mis ojos se preguntan, ¿por qué no te ven más? Y siento que si bien o no te ven más, que mientras yo esté vivo, conmigo vivirás. Y qué le vas a hacer, es de duro, pero es cierto, yo también, poco he muerto. Vamos, Bucha, la flor que siempre en el café pido dos copas. Y al beber la tuya gocha, por mi boca conversas, una vez hablas de fantasías, de las pibas, de la guita, que ya no necesitas. Porque ahora sos un sabio y yo, por tu ser palpito a Dios, y ayer alguien dijo que estoy loco, que hablo solo y lo miré, sabes con qué piedad. Sé que hay que dejarse de macanas, que vivir de la nostalgia no es posible, ¿para qué? Vamos, Bucha, viejo que en la vida, nunca hay última partida, cuando el nudo aprieta bien. Mis ojos se preguntan, ¿por qué no te ven más? Y siento que se inundan, yo no por qué llorar, yo no por qué me digo, no sé si bien o mal, que mientras yo esté vivo, conmigo vivirás. Y qué le vas a hacer, es duro, pero es cierto, yo también, poco he muerto. Vamos, Bucha, la flor que siempre en la vida, nunca hay última partida. Qué cantor, qué cantor, y qué maravilla escribir una cosa así a un amigo querido, ¿no? A veces yo no lo puedo escuchar porque se me quiebra la garganta. Gracias. Muy difícil poder hablar después de escuchar este tema tan maravilloso. Yo prometí a don Alejandro Dolina. Estoy aquí que yo tengo crónicas del ángel gris. Que me lo dedicó hace mucho tiempo, cuando estábamos en el Tortoni, con un grupo del querido y inolvidable maestro de Hacia Alcorta, donde cantamos. Y Edolina recibió un premio. Y me puso a Eugenia un beso en la tranquera de dedicatorio, porque me lo filmó. Viste, abajo, donde hacíamos en la bodega, encuentro en la Academia del Tango, también en una época, y ahí subiendo esa escalerita chiquitita, me lo dedicó. Así que yo elegí hoy algo para leer de Alejandro Dolina, que me encanta. Qué tipo multifacético, ¿no? Y qué clara la tiene, ¿no? Y me acuerdo que un día estaba en el Tortoni, y yo le dije, ¡ay, Alejandro, cómo me gusta cómo cantas tango! ¡Ay, en serio, qué bien me hace eso! Porque lo que más le gusta de todo lo que hace es cantar. Y lo hace muy bien, además fue el autor de esa operita, lo que me costó el amor de Laura, ¿no? Muy linda. Bueno, historias de amor. El universo es una perversa inmensidad hecha de ausencia. Uno no está en casi ninguna parte. Sin embargo, en medio de las infinitas desolaciones hay una buena noticia. El amor. Los hombres sensibles de flores tomaban ese rumbo cuando querían explicar el cosmos. Y hasta los refutadores de leyendas tuvieron que admitir, casi sin reservas, que el amor existe. Eso sí, nadie, nadie debe confundir el amor con la dicha. Al contrario, a veces se piensa que amor y pena son una misma cosa. Especialmente en el barrio del Ángel Gris, que es también el barrio del desencuentro. Las historias amorosas de los tiempos dorados son casi siempre tristes. Esto no basta para afirmar que todos los romances fueron desdichados. Sucede, tal vez, que el arte necesita nostalgia. No se puede ser artista si no se ha perdido algo. Los poemas de amor satisfecho aparecen como una compadrada de mercaderes afortunados. Por eso, los poetas de flores buscaban el desengaño, porque pensaban que cerca de él andaba el verso perfecto. Casi todos quedaban en la mitad del camino. Pero, bueno, Manuel Mández veía las cosas de un modo más complicado, admitía que la pena de amor conducía al arte. El músico de Palermo, quien componía valses melancólicos, también opinaba de otra manera. Pero su tristeza le dictaba otras canciones que más tarde le servían para desnumbrar señoritas nuevas. El polígrafo de flores, en un rapto de arbitrariedad, llegó a establecer un orden de cualidades según su eficacia para enamorar. Por ejemplo, coloco en primer lugar la belleza y luego la juventud. Pero, aclarando que estas dos virtudes son tal vez una sola. Pero, bueno, dejemos la pura especulación de los espíritus obtusos de flores. Porque hay otro que decía, acaso a veces nos conmueve una sola historia, ¿no? Entonces, dejemos la pura especulación de los espíritus obtusos de flores. Mucho más interesante es saber cómo amaron realmente. Para ello, habremos de transcribir algunas historias que presumen de veraces y que han llegado hasta nosotros por avenidas literarias o por oscuros atajos confidenciales. Escucha esta. Historia del que esperó siete años. ¡Oh! Jorge Allen, el poeta, amaba a una joven pechuga de los hostiles. Según supo después, alcanzó a ser feliz. Una noche de junio, la chica resolvió abandonarlo. ¡No te quiero! Le dijo. Allen cometió entonces los peores pecados de su vida. Suplicó, se humilló, escribió versos horrorosos y lloró en los rincones. La pechugona se mantuvo firme y rubricó la maniobra entreverándose con un deportista reluciente. El poeta recobró la dignidad y empleó su tiempo en amar sin esperanzas y en recordar el pasado. Su alma se retempló en el sufrimiento y se hizo cada vez más sabio y bondadoso. Muchas veces soñó con el reviso de la muchacha, aunque tuvo el buen tino de no esperar que tal sueño se cumpliera. Más tarde supo que jamás sabría en su vida algo mejor que aquel amor imposible. Sin embargo, una noche de verano, siete años y siete meses después de su pronunciamiento, la pechugona apareció de nuevo. ¡Ay, las lágrimas le corrían por el escote cuando confesó al poeta! ¡Otra vez te quiero! Ale nunca pudo contar con claridad lo que sintió en aquellas horas. El caso es que volvió a su casa vacío y desengañado. Quiso llorar y no pudo. Nunca más volvió a ver a la pechugona. Y lo que es peor, nunca más, nunca más volvió a pensar en ella ni a soñar a su regreso. ¡Qué bárbara la historia de Alem! Leemos otra más. Mira esta. Historia del que se enamoró de una niña demasiado joven. Manuel Mandep subió a tener amores con una niña muy joven de la calle Paes. La muchacha no hizo cuestión por la diferencia. De edades. Pero pronto empezaron las dificultades. Por ejemplo, un día Manuel insistió en caminar bajo un aguacero mientras recitaba los gritos, un soneto flamante. Una noche le hizo la mano en la casa embrujada de la calle Campana para espantar a los demonios. A veces en la madrugada se trepaba hasta la ventana de la niña del tercer piso y dejaba prendida una flor roja. Una tarde de invierno le hizo probar el licor del olvido y el vino del recuerdo. En verano le sacaba la blusa en las calles oscuras y le ponía alguna de sus gastadas camisas azules. Para su cumpleaños le regaló una sombra. Ah, y una sombra robada en Villa del Parque que había encerrado en una caja de cristal. Después enseñó a todos los pájaros de flores a cantar el nombre de la muchacha en su ventana. Entonces la niña abandonó a Mande y comentó No éramos de la misma generación. Qué loco, ¿no Mande? Me encanta, qué romántica. Escucha esta. A ver, dile, mire esta. Historia del que se desgració en el tren. Jaime Gorriti tomaba todos los días el tren de las 14.35 y todos los días se fijaba en un estudiante morocha. Con prudente astucia trataba de ubicarse cerca de ella y a veces llegaba una mirada prometedora. Una tarde empezó a saludarla y algunos días después tuvo la ocasión de hacerse verme. Por fin un asiento desocupado le permitió sentarse juntos y conversar. Gorriti aceleró y le hizo conocer sus destrezas de picaflora aficionado. No andaba mal, ¿eh? La morocha conocía el juego y colaboraba con retruques adecuados. Sin embargo, los demonios resolvieron intervenir. Saliendo de Aedo, la chica trató de abrir la ventanilla y no pudo. Con gesto mundano gorritico por la banca. Por favor, ¿me permite? Se prendió de las manijas, tiró hacia arriba con toda su fuerza y se desgració con un estreno irreparable. Sin decir palabra, se fue pasillo adelante y se largó del tren de Morón. Desde ese día empezó a tomar el tren de las 14.10. Historia de que padecía los dos males. En la calle Caracas vivía un hombre que amaba a una rubia, pero ella lo despreciaba enteramente. Unas cuadras más abajo, los moroches se morían por el hombre y se le ofrecían ante su puerta. Ella la rechazaba honestamente. El amor de los máximos adversidades de opuesto signo. Amar a quien nos ama y ser amados porque no podemos amar. En la calle Caracas padecieron malgracias al mismo tiempo y volvió una mañana ante el llanto de las moroches y la indiferencia de la rubia. ¿Qué le parece? ¿Le gusta a Dolina? Diré. ¿Quién no? ¿No? Un capo. Pero ahora vamos a hacer, porque si no es demasiado chamullo, para matizar, vamos al espacio del folclore. Tenemos a esta chica, me encanta. Claudia Viltes, amiga suya, ¿no? Saltenia es. Qué maravilla. Ya la he pasado y tengo un libro de coplas de su abuela, Serafina Paredes, que voy a seguir leyendo. El gato de la fiesta. Fiesta larga en los corazones, el canto baja por la quebrada. Y se escucha en los callejones, silbando penas, golpeando cajas. En la carpa la orquesta suena, la tierra espera recién llegada. Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. Carnar al carnaval, el daño lo esperé, y ahorita que ha llegado. Bueno, estamos escuchando de... ¿Te encanta? Claudia Viltes. Yo no puedo estar sin zapatear, vino y amor. Voy a juntar y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. La alegría se ha vuelto fino y hay un revuelo junto al camino. Una bola de aros de plata me ha regalado un ramo de albahaca. Echala y que me está gustando, quiero morir y me carnavaleando. Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. Carnar al carnaval, un daño lo esperé, y ahorita que ha llegado. Bailando lo pasaré, cuando tocan los musiqueros, despierta el duende carnavalero. No, no puedo estar sin zapatear, vino y amor. Voy a juntar y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. ¡Qué lindo! ¡Ay, Claudia Vilte! Bueno, vamos a leer algún cuentito más y seguimos con Claudia Vilte. Escuchen esta de Dolina, ¿no? Hablando de estas historias de amor. Historia del que no podía olvidar. El ruso Salzman tuvo muchas novias. Y a decir verdad, solía dejarlas al poco tiempo. Sin embargo, jamás se olvidaba de ellas. Todas las noches, sus antiguos amores se le presentaban por turno en forma de pesadilla. Y Salzman lloraba por la ausencia de ellas. La primera novia, la verdunera de Bursaco. La pelirroja de Villaluro. La inglesa de la Lucila. La arquitecta de Palermo. La modista de Ciudadela. Y también las novias que nunca tuvo. La que no quiso, la que vio una sola vez en el puerto. La que le vendió un par de zapatos. La que desapareció en un sabón antes de cruzarse con él. Después Salzman. Lloraba por las novias futuras que aún no habían llegado. Los hombres sabios no se burlaban del ruso. Pues comprendían que estaba poseído del más sagrado berretín cósmico. El hombre quería vivir todas las vidas. Y estaba condenado a trocicitar solamente por una. Aprendan a soñar los que se contentan con sacar la lotería. Otro más. Mire, mire. ¿Qué le parece? No le pregunto a usted por sus novias, ¿no? ¿Tuvo alguna vez? ¿Tuvo novia usted? ¿Cuán? No, dice que nunca tuvo novia. No había novio tampoco. La calle de las novias perdidas. Alejandro Dolina estamos leyendo. Crónicas del Ángel Cris. Hay una calle... Lo vamos a traer cantando a Dolina. Ahí está. Me faltó esto. ¿No tiene nada de Dolina por ahí usted? Hay una calle en flores en la que viven todas las novias abandonadas. Al atardecer salen a la vereda y miran ansiosas hacia las esquinas para ver si vuelven los novios que se fueron. A veces conversan entre ellas y rememoran viejos paseos al rosedal. Por las noches se encierran a releer cartas viejas que guardan en cajitas, o a mirar fotografías grises. Los domingos se ponen vestidos floreados y se pintan los labios. Algunas escriben diarios íntimos con letra prolija. Dicen que no es posible encontrar esa calle, pero se sabe que algún día desembocará en la esquina el batallón de novios vencedores de la muerte para rescatar a las novias perdidas y llevarlas de paseo al rosedal. Esto será dentro de mucho tiempo, cuando endulce sus cuerdas el pájaro cantor. Bueno, ¿qué les pareció? Dolina, me encantó leerlo a Dolina. Y busqué estos textos bastante cortos. Antes de ir al track 12 de Claudia Vilte, que va a cantar de Andrade, Amor de los Manzanares, voy a pasar algunas invitations. Primero les quiero decir que el otro día estuve en el cine a ver una noche de amor, porque la llevé a una amiga chiquita para que se entretuviera. Me gustó. Y antes vi un film que recomiendo, más allá de la ideología partidaria, el legado, el legado de Perón, dirigida por este tipo que es un capo, que es, ¿cómo se llama el director? Pino Solanas. Una maravilla, lo recomiendo. Hoy abre el ciclo cultural La Casa de la Provincia de Salta, Diagonal y Suipacha. Hay una festichola a las 19 horas. Miren que estos actos empiezan puntuales porque terminan puntuales. Y va a estar presentando tapices, casi miro. Este salteño que está siempre en el hall con su telar. Así que ahí nos vemos con los amigos que nos encontramos siempre en este tipo de eventos culturales. Les quería decir que no se olviden el martes 8, Día de la Mujer. Yo no soy muy de celebrar tanto estas cosas, pero ya que estamos, elegí los 36 billares para concurrir. Esto empieza a 19 y 30. Hay que estar más temprano porque, bueno, son mis amigos, porque es muy linda esta reunión cultural, muy alegre, muy buena onda. Y que además canta la Lentino, Agustina Lentino va a cantar canciones españolas acompañadas al piano por Oscar Fregosi, el maestro Oscar Fregosi, nuestro querido pianista y amigo. Así que, dire, allá estaremos. Bueno, dire, la escuchamos a Claudia Vilte cantando Amor de los Manzanares. Amor de los Manzanares Amor de los Manzanares quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral Amor de los Manzanares quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral El aire del río negro en tu pelo fue canción La manzana de tu boca me perfumó el corazón Morena, río negrina, la voz del valle frutal Te entrego toda mi vida y aquí me quiero quedar Amor de los Manzanares quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral Amor de los Manzanares quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral Brotada viña tu alma me da el calor de tu piel Me emborrachan tus ojitos como el vinito más fiel Brotada viña tu alma me da el calor de tu piel Me emborrachan tus ojitos como el vinito más fiel Aroma de tus cinturas regaron el arenal Y el río negro me dice que pronto te iré a encontrar Morena, río negrina, la voz del valle frutal Te entrego toda mi vida y aquí me quiero quedar Amor de los Manzanares quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral Ve esta salteña maravillosa que me copó, eh Claudia Vilte Gracias, diré, porque me llegó gracias a usted este material, eh Cuando venga a Buenos Aires la vamos a invitar al programa, no? Gracias, que alegría Llamó Beatriz Cid, Beatriz Cid, José Luis Pida Gracias queridos amigos Porque ahora yo, ya me ocurrió empezar a difundir el programa Era ahora, este es el 89 ya Entonces yo les pongo en el muro, en la gacetilla Y ahí estoy consiguiendo que algunos lo escuchen Me diste mucha alegría, un beso a Lina, la mamá Que es una diosa Y bueno, cuando quieren vienen al programa Además Beatriz escribe ¿Eh? Pero pueden leer cosas propias o de los demás Muchísimas gracias Y así, no te olvides que hoy está lo de la Casa de la Provincia de Salta A las 19 Y el martes, las 36 billares Diré, estamos acá en Radio Abasto TV Canal 1, ¿no? Compartiendo que démonos aquí con el Gran Bariote Yo soy la conductora, ni digo mi nombre Porque bueno, parece Eugenia San Ligo Y el diré Martín Enríquez Pero además, este es un mes muy especial Porque celebramos la Pascua de Resurrección El Señor entregó a su único hijo Para que nos salvara Y murió en la cruz para salvarnos No lo olvidemos Es un mes muy especial Sobre todo, supongo que para la cristiandad Y en especial Yo lo celebro con mucha unción Porque más allá de la religión Soy muy creyente Bueno, Dolinita En Psicoanálisis en Flores Me encantó Dice, la historia del psicoanálisis Psicoanálisis Ya me es conflictivo esta palabra Aunque yo no hice psicoanálisis La historia del psicoanálisis En el barrio de Flores es bastante curiosa Quienes conocen a los hombres sensibles Ya sospecharán que las teorías de Freud Ya empiezo a correr Vido 10 porque se me acaba el tiempo Y ahí furseo Quienes conocen a los hombres sensibles Ya sospecharán que las teorías de Freud No fueron formuladas pensando en ellos Y aunque estos varones Siempre fueron aventureros Y buscadores de sueños Cuesta bastante imaginarlos En el sillón de un psicoanalista Bueno, el primer analista Que se estableció en Flores Fue el doctor Mauricio de Finkel Los comienzos no fueron fáciles Y su consultorio en la avenida Rivadavia Permaneció desierto Durante meses Porque los vecinos creían entender Que Finkel adivinaba la suerte O tiraba las cartas O tal vez vendía rifas Pero un día de invierto De invierno se presentó el primero de sus pacientes El poeta Jorge Allen Quien buscaba consuelo A un desengaño amoroso Bueno, Finkel lo hizo recostar Por supuesto en el sillón Y lo invitó a hablar Allen le contó Cómo había sido abandonado Transcurrió un borracto Finkel se levantó Y dio por terminada la entrevista Bien, dijo Allen ¿Y ahora qué hago? Bueno Le contestó el psicoanalista Venga el jueves a la misma hora ¿Para qué? Ay, para que usted vaya comprendiendo Su propio problema La solución la encontrará Precisamente en esa misma comprensión Allen regresó varias veces Y no le sirvió de nada La chica de paternal Se casó con un consignatario De Alberti Enterado de esta tragedia El enamorado poeta Allen Anunció a Finkel Su decisión De interrumpir el tratamiento Usted no entiende Sentenció el analista El punto es ubicarlo usted Ante la realidad Para que la acepte Y supere el dolor Yo no deseo superar el dolor Ya he perdido a la mujer Que quería ¿Pretende usted dejarme también Sin el sufrimiento? Dígame ¿Cuánto le debo? Bueno Pero a pesar de este Primer fracaso Finkel hizo Carrera Finkel era ortodoxo No dialogaba con sus pacientes Se ponía lejos De su vista Y no les permitía Que lo miraban Sus enemigos afirmaban Que el hombre Aprovechaba para dormir Otros aseguran Que se iba a la cocina Y regresaba Sobre el final de la sesión Y no faltaban Los que creían Que atendía Dos o más personas Al mismo tiempo Dando vueltitas De inspección Entre pieza Y pieza Otros psicoanalistas Prefirieron enfrentar A sus clientes Y discutir Con ellos Una rama De la calle Bilbao Le llevó Esta actitud Al extremo Así nació La escuela Psicoanalítica De la mala sangre Los médicos Que siguieron Esta novedosa Técnica Se propusieron Reaccionar Ante el relato Del paciente De un modo evidente Y hasta exagerado Por ejemplo Por ejemplo Si un señor Contaba que su esposa Lo tenía harto El analista Lloraba Amargamente Hasta caer En la desesperación Claro que esta terapia Tuvo muchas veces Consecuencias Desagradables Así cuando alguien Contaba que castigaba A sus hijos No faltaba El psicólogo Taura Que se plantaba Frente al escritor Y gritaba Pero no Era vergüenza Bueno El auge De la actividad Psicoanalítica En el barrio De Flores Popularizó Sus técnicas Más sencillas Cualquier modista Sabía Lo que era El complejo De Edipo O una neurosis Obsesiva Los hombres Sensibles Se sintieron Fascinados Por el juego De la interpretación Para ellos No se trataba De un ejercicio Científico Sino más bien Artístico Y no le faltaba Razones Alguien dejó Un parábolo Soledad En el bar La plárica Y la interpretación Dice Existe el deseo De volver a ese Establecimiento Alguien cuenta Chistes Todo el tiempo Interpretación Hay una pena Oculta Alguien siente Horror Por los cuchillos Interpretación Hubo un accidente En la niñez Por supuesto Los poetas Del barrio Acuñaron Interpretaciones Nuevas Muchas de ellas De alto valor literario Por ejemplo Alguien se mete El dedo en la nariz Mirá Interpretación Está buscando Su alma Una mujer Es demasiada Hermosa Interpretación No se trata Del demonio Un hombre Come terrones De azúcar Interpretación Un hombre Afila su cuchillo En el cordón De la vereda Venganza Secreta Y con la interpretación De los sueños Ocurrió Otro tanto Según los hombres Sencillos Soñar con una mujer Es amarla Soñar con zapatos negros Es morirse Soñar con caerse ¿Qué es? ¿Qué es? Diré El 56 ¿Qué le parece? Bueno Hoy en día Supongo yo Los grandes Dice Dolina Por supuesto Los grandes investigadores Del alma Transitarán Otros caminos Menos pintorescos Ya no parece Tener mucho sentido Contarle nuestras fantasías A un señor Durante 25 años Para ver si conseguimos Dormir tranquilos Mis amigos ilustrados Me cuentan Que hay nuevas técnicas Y que la ciencia Adelanta De un modo bestial Como quiera que sea El sencillo propósito De esta nota Ha sido llamar la atención Sobre aspectos estéticos Del psicoanálisis No importa Que no sirva para nada Sus rituales Sus aristas absurdas Sus tiros en la noche Sus metáforas Sus solemnidad Son elementos Que un verdadero artista No debería desechar jamás Tal vez llegó tarde Y ya todos Han comprendido esto Quizás los terapeutas Y sus pacientes No hacen más que jugar Semana tras semana Un juego apasionante En que en las fichas Son sueños Ilusiones Fantasías Recuerdos Angustias Amores Desencuentros Y frustraciones Esto es casi tan bueno Como curar manías persecutorias ¿Le gustó? Fue un poco largo todo esto Pero ameritaba leer a Dolina ¿No? Ameritaba Usted sabe que yo le escribí dos textos ¿No? Alejandro Dolina Y los grabé en un CD Porque le tengo muchísima admiración Bueno, me alegro mucho Que llamara Beatriz Y un saludo para ella Para José Luis Pibes Para Lina Que en cualquier momento Lo veo visitar Y ahora nos vamos Al espacio De la música americana Aunque esta chica es inglesa Amy Winehouse Se está haciendo una obra En el Maipo Sobre su vida Esta chica nació En el 14 de septiembre del 83 Y partió en Londres ¿Eh? Inglesa Y partió el 3 de julio del 2011 Trágicamente Y escribe Y canta Back to Black Regreso al negro Por Amy Winehouse Señor director He left no time To regret Camp his way With his same old safe bed Me And my head high And my tears dry Get on without my guide You went back to what you know So far From all that we went through And I tread a troubled track My odds are stacked I go back to black We only circled by the world I died a hundred times You go back to her And I go back to I love you much It's not enough You love me And I love both And life Is like a pie And I'm a tiny penny Rolling up the walls Inside We only circled by with words I died a hundred times You go back to her And I go back to We only circled by We only circled by with words I died a hundred times You go back to her And I go back to In the morning house Ganda back to black And it's a nigger I go back to I go back to ¡Gracias! ¡Gracias! Vino el presidente de Francia Vos sabés que después de Argentina Que es El país que más quiero es Francia O uno de los países que más quiero es Francia La bandera francesa tienen que aprender Los que la pusieron en el centro cultural Kirchner Que pusieron los colores invertidos También la gobernadora se puso la escarapela del lado derecho Sabemos desde chiquita Que los símbolos patrios van del lado del cuore ¿No? Del lado izquierdo Pero bueno, y hay otro que lee el mismo discurso dos veces Disparate todo esto Pero bueno, todo es posible Y tenemos la suerte Los que nacimos en esta ciudad y en este país De poder celebrar Esta patria Que es tan maravillosa y a la que tenemos que defender Como sea Bueno, y le decía que el presidente de Francia Mirá gente tan pipicucufina Que desastre Bueno, ahora en un ratito pasamos música francesa Pero voy a cantar un poquito Qué bárbara, ¿no? Qué coraje que tengo A mí me gusta toda la canción francesa Me gusta toda la canción Pero bueno, Charles René es uno de sus representantes Que resté-t-il de nuestros amores Que resté-t-il de estos beaux jours Une foto vieille, une foto de ma jeunesse Que resté-t-il de la vie d'un De mois d'abril, de rendez-vous Un souvenir qui me poursuit sans césar Que resté-t-il de tous les adeptes Un petit village, un vieux collet Un paysage si bien caché y danza en guache le cher visage de mon passé está grabada en cualquier momento la voy a pasar con el acompañamiento de Oscar Fregosi diré y ahora si nos vamos al espacio en la música francesa de alguien que va a cantar esto lo dije nomás y que es alguien que le dijeron que era la sucesora de Edith Piaf, Edith Piaf jamás tendrá una sucesora porque es única pero esta chica me gusta mucho como canta es maravilloso y es Mirelle Mathieu que va a cantar este tango Der Pariser canta en alemán y medio en francés lo aplicamos mi tango la noche es blau y suces de la pein wir tanzen in das Glück hinein bei diesem Tango Pariser Tango ich wünsche mir es bleibt noch lang so ein Leben lang so schön wie heut mit dir und mir für alle Zeit balle it zedoo peli se t聯 la da 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 nam in einem kleinen Café nah bei den Champs-Elysées Da spielt Robert schon seit Jahren Schlager, die nie besche waren Er hat sie selber gemacht Aber man hat nur gelacht Dann spielte er ein Lied Und es bescheinwunder Das ist der Parise Tango, Monsieur Ganz Paris tanzt diesen Tango, Monsieur Und ich zeige ihnen gern diesen Schritt Denn ich weiß, sie machen mit Bei einem Tango, Pariser Tango Ich schenke dir mein Herz, mein Tango Die Nacht ist blau und süß, der Wein Wir tanzen in das Glück hinein Bei diesem Tango, Pariser Tango Ich wünsche mir, es bleibt noch lang so Ein Leben lang so schön wie heut Mit dir und mir für alle Zeit Ich gehe einfach mal Ich gehe einfach mal Durch alle Zeit mit dir und mir für alle Zeit Bueno, ya el jueves 10, ¿no? Va a ser 10 de marzo el programa 90. Vamos a hacer un pequeño festejito, un pequeño festejito. Y ya después, bueno, espero que sigan viniendo los amigos. Yo voy a cerrar, después de estas palabras, con la cortina, el gran varete, porque se lo quiero dedicar a Beatriz y a José Luis y a Lina, especialmente, y a todos. Jesús, la imagen de Dios Padre, el Hijo eterno de su amor, se revistió de nuestra carne y compartió nuestro dolor. Proclame en el mundo nuestra voz que solo Cristo es el Señor, el que era todopoderoso, el que era todopoderoso, cargó con nuestra esclavitud y obedeció hasta la muerte, hasta la muerte de la cruz. Por eso Dios lo ha consagrado, Señor del mundo y Salvador. Su nombre todopoderoso es signo de resurrección. Vamos ya en el mes de las Pascuas de Resurrección. Dire va a ir poniendo la cortina, la vida es un varieté, con arreglo del maestro Carfregosi, que tema, que canto. Besos, nos vamos yendo con la cortina. Besos, besos, los quiero y los espero el jueves que viene de 10 a 11 en Radio Agosto TV Canal 1 para compartir este programa. Besos, 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 besos. Besos, 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 besos Estoy aquí para soñar con mis amigos este rato, un rico mate o un café o un vinito a un jerez.